hola a todos y todas hoy vengo con un vídeo de completas las he hecho en varios sitios a ver en los bazares he encontrado en un bazar de aquí en la de mi casa este tipo de bolitas yo las buscaba en tipo metalizadas para hacer unas cosas entonces me cogí de estas planas me cogí cada una me costó un euro a un euro perdona a un euro vale cada uno luego me cogí estas más ovaladas las gorditas también a un euro y luego este otro color de estas es luego en el mismo tipo celo vale pero de papel como corta corta enseguida entonces así es como papel vale bueno pues me cortaron a 0,75 en el mismo chino me compré esta tela a mis estas telas me gustan porque viene bastante metros todo depende de lo que azaren nos valen tres euros en otro cuatro también costaron tres euros y medio y ahora están trayendo así tela muy chula a mí me gusta pues tres euros y medio esta tela luego en una librería me compré hojas de acuarela de la marca canso le tienen seis en tamaño cuatro tres con setenta gramos y me costaron tres con treinta vale y luego en esa librería me compré hojas imantadas mucha gente sé que os lo compráis en en chinos pero es que por aquí no hay entonces no lo tienen ni yo creo que no sé ni lo que es entonces yo la buscaba y bueno las cogí en la librería comentó me costaron dos euros con ochenta las quiero para organizarme de otra forma los troqueles de la dixo ya que me he cambiado la organización de los sellos que ya os la enseñaré más adelante en cuanto pueda porque claro al costar dos euros 80 yo necesito unas cuantas más láminas entonces hasta el mes que viene ya no me volverá a comprar entonces cuando ya tenga la organización que tengo pensada en hacer para los troqueles de la dixo ya os lo enseñaré vale luego en otra tienda en otra tienda de de internet a ver donde tengo la factura la tienda es no sé si la conoceréis es la de momincraft vale están al 70 por ciento de descuento están liquidando material que tienen vale entonces os comento estoy contenta y descontenta con esa tienda porque hice el pedido en septiembre y me ha llegado ahora en este mes de noviembre vale me ha tardado un mes largo en llegar la segunda pues que les mandas correos y no te haces con ellos después no tienen ya teléfono entonces todo es a base de correos yo pedí una cosa ahora lo enseñaré pedí dos del mismo producto y me ha llegado uno a ver yo ya les he mandado un montón de correos no sé si se pondrán contacto lo único que voy a perder es un euro que no me van a sacar de pobre pero por lo menos ya que tardan tanto en enviarlo yo creo que deberían de poner un poquito más de atención cuando hacen las cajas pero bueno mirad os enseño las cosas que me cogí que yo pensaba que no me iba a llegar nunca al pedido cuero de regalí en tono gris metalizado esto me costó 2 con 38 son 50 centímetros lo que os enseño luego cuero de regalí rojo metalizado 25 centímetros este me costó un euro con 19 y luego direta de 10 milímetros en tono rojo metalizado 2 con 80 y son 25 centímetros vale después me cogí estos cubos sean cubos vale este son de 4 milímetros en tono crema metalizado y me costó 30 céntimos son 5 gramos no me cogí más porque no había más la página después me cogí en tono negro que son 3 milímetros me cogí 15 gramos y me costaron 81 céntimos luego me cogí cubos también son de miyuki vale a 3 milímetros azul light o light sapire 15 gramos y me costaron un euro 20 os comento en lo que os estoy enseñando no está el descuento del 70 por ciento eso se hace después de que tú compras ya aplicas el 70 por ciento de descuento y está súper bien porque haces compras de yo qué sé por ejemplo de 100 euros y se te quedan en 30 o en 40 euros vale la mía fue pequeña y ya mira lo que me costó que ya no creo que vaya a pedir nada de nada esto es el cubo miyuki de cobalt mate y son 15 gramos y me costó un euro 20 luego me cogí esta estila en color cristal 5 milímetros me cogí 5 gramos y me costaron 2,16 después me cogí rocaya miyuki del 11 la caramelo a ver que no se ve el color no se ve nada ahora sí de este me cogí 10 gramos y me costaron 76 céntimos vale está súper bien de precio luego me cogí también de rocaya miyuki del ica vale en el color violeta line cristal de este me cogí 10 gramos mira a ver si se aprecia con la lamparilla está que tengo aquí el color porque es súper bonito y ese me costó un euro 52 vale son 10 gramos después a ver miyuki del ica en color melocotón line a un euro 21 son 5 gramos es un color súper bonito y luego me cogí rocaya miyuki del ica en color como color oro vale y me costó un euro 25 estos son 5 gramos yo creo que hay más de 5 gramos pero bueno ah no pues son 10 gramos 10 gramos mira no me había dado cuenta 10 gramos y yo había pedido solamente 5 gramos vamos que esto me lo habrán puesto a lo mejor por el pegamento bueno después me cogí los twin picks cristal con brillo me cogí 15 gramos y me costaron un euro 17 son como las super duos vale pero un poquito más gorditas mira y este es el mismo pero el color es como transparente color plata así un poquito de plata y un poquito de silver tras pone cristal silver line y son 15 gramos a un euro 17 vale mirad lo abro porque es que ahí no se ve nada para que lo veáis vale es que es muy parecido a la super duos el precio que tiene está súper bien vale eso de esa tienda y ahora os voy a enseñar el paquetito que me llegó de regalo de mi chico la verdad es que me hizo muchísima ilusión cuando lo vi para la vixxon me llegó este de mariposa hay que decirlo os lo voy a contar yo suelo comprar muchas veces por amazon como os he dicho entonces yo siempre me hago una lista de lo que quiero más o menos pues a lo mejor para este mes si no lo encuentro en algún lado más económico vale y se ve que de todo lo que puse él me cogió cuatro cosas la verdad es que no me lo esperaba y me hizo también muchísima ilusión porque a mí este tipo de troqueles para el aviso me encantan los troqueles y los sellos es que ya lo aprovechas todo luego me cogí me regaló los faber caster 36 colores yo tengo un pack de 12 pero se me quedaba corto entonces yo a él se lo decía pero me decía ya es navidades en navidades y se ve que se ha adelantado las navidades así que estos lápices la verdad que estoy súper contenta porque ya los tengo por fin y luego los sellos que yo los tenía para la compra que iba a hacer en mi tienda de arte y comentándoselo él me dijo no cogetelo más adelante más adelante porque me llegó este sello el de las borjus de té vale es un sello a mí me encanta súper bonito estas muñecas me tienen súper enamorada porque son preciosos los sellos y quedan súper chulos estampados y luego este otro vale es súper chulo y son súper bonitos y grandes estampan para mi punto de vista estampa súper bien sí que anteriormente os he enseñado otras que me he ido comprando la verdad que por ejemplo en la tienda de mi arte mi tienda de arte sí que antes estaba la oferta de que costaba más barato por ejemplo en la tienda física de aquí de mi pueblo valen súper caro y luego no traen tantos modelos yo el otro día fui porque les pedí unos troqueles de mar de astigua no los habían traído pero vi los sellos tenían el mismo que les compré yo a ellos y otro más que ya tenía entonces pero que cuestan 10 euros entonces me parecían caro pero ya cuando vi estos que me los había regalado dije bueno pues la próxima compra que yo haga me cogeré alguno más y así ya lo voy teniendo porque la verdad es que me los quiero coleccionar todos pues nada chicas esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y